Los elementos de la Policía Nacional Civil y los otros detenidos por integrar una red criminal pasarán una noche más en la carceleta de la Torre de Tribunales, ya que hoy únicamente el Ministerio Público les imputó los delitos. A más de 24 horas de la captura de varias personas vinculadas a una estructura criminal conformada por agentes de la Policía Nacional Civil en activo, exmiembros de la institución y civiles, su situación legal sigue sin poder deducidarse y es que a pesar que hoy se esperaba que realizaran la audiencia de primera declaración de los sindicados, el Ministerio Público únicamente pudo imputar los delitos por los cuales fueron detenidos. En donde despojaron a la víctima de quien por el momento no reservamos el nombre porque obviamente la vida de esta persona correría peligro si la hacemos pública. A quien despejaron de la cantidad de 90 mil que está en efectivo. A quien con amenazas lo colocaron en el interior de dicho vehículo y lo llevaron a un lugar desconocido. En ese lugar lo despojaron de 22 mil quetzales, producto de un negocio que había realizado esta persona. Para mañana se espera evacuar las audiencias en donde se conocerá quienes son ligados a proceso y enviados a prisión preventiva. Los detenidos están sindicados de robo agravado, asociación ilícita, plagio o secuestro y otros delitos por uso de uniformes, insignias y otros recursos de las fuerzas de seguridad. Servirustián, Azteca Noticias.